Vamos en buen camino a construir un Zupia digital, a que Zupia dé un gran salto en tecnología para que la tecnología se vuelva una herramienta que genere empleo, una herramienta que genere oportunidades y sobre todo que nos sirva para mejorar la educación, que aprendamos más música a través del internet, que aprendamos más geografía, más biología. Nosotros desde el Ministerio de las TIC estamos muy comprometidos en este gobierno para dar ese gran salto tecnológico y el sector educativo es fundamental, por eso hemos puesto una meta bastante ambiciosa y es que al final de este gobierno haya máximo 12 niños por cada computador en todo el país, en promedio en el país empezamos con 21. Y Zupia no está mal, Zupia estamos alrededor de 15 niños por cada computador, sin embargo tenemos que ser ejemplo y Zupia, ese es el compromiso, que seamos ejemplo. Y que seamos ejemplo no solo en el número de computadores por niños, sino en la forma en que lo usamos. ZUPIA ZUPIA Gracias.